Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio mensual en el que desde el Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnología de Cuatro Casas os ponemos al día sobre las novedades legales, jurisprudenciales y administrativas que se han dado en nuestro ámbito de especialización en las últimas semanas. Como es habitual, dividiremos la sesión en cuatro temas que hemos seleccionado con sus correspondientes ponentes y terminaremos también con la sección ya habitual de miscelánea que imparte el profesor Miquel Peguera. Entrando ya en el detalle de las cuestiones que vamos a tratar. En primer lugar, María Pérez nos informará sobre la nueva guía de cookies que la Agencia Española de Protección de Datos acaba de publicar. Seguidamente, Arnau Moreno nos hablará sobre una resolución del Parlamento Europeo sobre la posible ampliación del reglamento de geobloqueo. A continuación, Alexandra Martín nos analizará una sentencia reciente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a marcas y su uso en piezas de recambio. Y, finalmente, Paula Álvarez nos pondrá al día de las novedades que se han producido recientemente en el ámbito de la regulación de la inteligencia artificial y, particularmente, nos hablará de la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Como he dicho, terminaremos con el profesor Miquel Peguera para que nos resuma otras novedades y desarrollos que se han producido en estas últimas semanas. Sin más dilación, le paso la palabra a María para que inicie la sesión de hoy. María, cuando quieras. Muchas gracias, Albert. Empezamos, entonces, hablando de la última actualización de la guía sobre el uso de cookies publicada por la Agencia Española de Protección de Datos el pasado mes de julio y para cuya implementación se preveía un periodo de transición de seis meses. Como sabéis, este periodo de seis meses finalizó el pasado 11 de enero, así que aprovechamos esta sesión para hacer un breve repaso de los tres aspectos más relevantes. En primer lugar, sobre la opción de rechazar las cookies en la primera capa de información. Sobre este punto, la guía regula la obligación de incluir un botón o mecanismo equivalente que sea similar al mecanismo para aceptar las cookies y que contenga las palabras rechazar cookies o rechazar o cualquier texto similar y que permita rechazar el uso de las cookies. En particular, la guía señala que las acciones de aceptar o rechazar las cookies tienen que estar a la misma altura y en formatos destacados de la página web. Y sobre todo que la configuración de su posición no puede dificultar el rechazarlas más que el aceptarlas. Es decir, no se va a poder resaltar el botón de aceptar sobre el de rechazar ni tampoco cambiar el tipo o el tamaño de letra del botón de rechazo. En segundo lugar, las cookies de personalización. Sobre este punto, la guía de la agencia establece que cuando es el propio usuario el que toma la decisión sobre estas cookies, por ejemplo, cuando uno elige el idioma en el que quiere que esté la página web o el tipo de moneda en el que realiza las compras, estas cookies tienen la consideración de cookies técnicas y, por lo tanto, no van a requerir del consentimiento por parte de los usuarios siempre que no se utilicen para otras finalidades. Sin embargo, señala la agencia que cuando es el editor el que toma este tipo de decisiones sobre las cookies de personalización, pues entonces sí que debe informar sobre ello y ofrecer de forma destacada la opción de aceptar o rechazar estas cookies. El tercer punto es sobre los muros de cookies. En la anterior guía publicada por la agencia sobre cookies ya se señalaba que para que el consentimiento de los usuarios pudiera considerarse otorgado libremente, el acceso al servicio y a sus funcionalidades no podía estar condicionado a que el usuario consintiera el uso de las cookies. Según la agencia española, sí que puede haber determinados supuestos en los que la no aceptación del uso de las cookies por parte del usuario le impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, pero en estos casos siempre se va a tener que informar al usuario y el editor le va a tener que ofrecer una alternativa de acceso. En esta nueva versión de la guía se aclara que dicha alternativa no tiene por qué ser necesariamente gratuita. Y con esto le paso el turno de palabra a mi compañero Arnau. Muchas gracias. Muchas gracias María y buenos días a todos. Vamos a resumir muy brevemente los puntos más relevantes de una reciente resolución del Parlamento Europeo del pasado 13 de diciembre de 2023 sobre la aplicación del reglamento de bloqueo geográfico de 2018 en el mercado único digital. Es un reglamento que, como sabéis, tiene por objetivo reducir o suprimir en la medida de lo posible las barreras de geobloqueo que pueden impedir que un consumidor radicado en un estado miembro de la Unión Europea pueda acceder a través de una web o a través de una aplicación a productos y servicios ofrecidos por empresarios que estén situados en un estado miembro distrito. El propio reglamento excluye de su ámbito de aplicación y, por tanto, permite barreras de bloqueo geográfico implementadas por prestadores de servicios audiovisuales y de radiodifusión, como podrían ser, por ejemplo, los servicios que proporcionan acceso a transmisiones deportivas y que, como sabéis, se prestan sobre licencias territoriales exclusivas. Es un uso bien asentado en el sector. Esta limitación del ámbito de aplicación estaba destinada a revisarse una vez el reglamento tuviera una cierta vigencia en el tiempo y fue abordada por un primer informador de la Comisión Europea del pasado 30 de noviembre de 2020. Ahora, más de tres años después, el Parlamento Europeo recoge el testigo de la Comisión en esa resolución que estamos exponiendo y, por lo general, ratifica el diagnóstico de ese primer informe evaluador de la Comisión. El Parlamento Europeo en esta resolución ve con buenos ojos e incluso anima a hacer esfuerzos para garantizar la disponibilidad de contenidos audiovisuales en la unión de forma transfronteriza por diversas razones. En primer lugar, porque esto fomentaría la enorme diversidad europea, pero también por la constatación de las nuevas tendencias de consumo que han venido consolidándose en los últimos años. Esta resolución del Parlamento Europeo observa cómo el ciudadano europeo percibe cada vez más que el sector audiovisual es uno de los sectores que más intensamente lleva a cabo prácticas de bloqueo geográfico por la limitada disponibilidad transfronteriza que existe en los catálogos audiovisuales y también en cuanto a los eventos deportivos que refieren. Sin embargo, no por este diagnóstico, el Parlamento Europeo aboga simplemente por la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento de geobloqueo. De hecho, nada más lejos, y esta opinión la comparte con la Comisión. El Parlamento entiende que incluir ahora mismo, en estos momentos, los servicios audiovisuales en el ámbito de aplicación del reglamento podría provocar pérdidas significativas en los ingresos del sector y ello podría poner en jaque futuras inversiones en contenidos, por lo que espera el Parlamento que sea el propio sector audiovisual quien vaya adaptando paulatinamente su modelo de negocio a estas nuevas medidas de consumo que ya han venido observándose en los últimos años, pero que se han visto acentuadas sobre todo y consolidadas también por la crisis del COVID-19 y que se manifiestan sobre todo en un aumento por las preferencias del consumidor europeo medio, por el comercio electrónico y por los servicios audiovisuales. Así que, por concluir, simplemente, el Parlamento invita a la Comisión y a los Estados miembros a evaluar qué opciones existen encima de la mesa para reducir, en la medida de lo posible, las barreras de bloqueos programáticos significadas y abrir una puerta de negociación con los actores del sector audiovisual, teniendo en cuenta, por supuesto, su modelo de negocio y su modelo de financiación. Así que, muchas gracias. Y, sin más, le paso la palabra a mi compañera del examen. Muchas gracias, Arnaud. Buenos días a todos. Hoy os voy a comentar brevemente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 25 de enero. Y, en primer lugar, para ofreceros el marco normativo del asunto, el artículo 9.2 del reglamento de la marca de la Unión Europea faculta al titular de una marca de la Unión para prohibir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, utilicen el tráfico económico cualquier signo para productos o servicios cuando el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice para productos o servicios idénticos para los cuales se registró, idéntico o similar a la marca y se utilice para productos idénticos o similares, si existe riesgo de confusión, y o idéntico o similar a la marca con independencia de los productos o servicios cuando esa marca posee una marca renombrada en la Unión y, a través del uso que realiza el tercero, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo del renombre o resulte perjudicial para su carácter distintivo su renombre. El artículo 9.3 lista aquellos usos que, en caso de que se cumpla alguna de estas condiciones, el titular de la marca podrá prohibir al tercero, como por ejemplo puede ser colocar el signo en el producto o en el embalaje. Esta es la letra del 9.3. Y ya por último, otro de los artículos que en esta sentencia analiza el Tribunal de Justicia es el 14.1, letra C. Este artículo impide o limita el derecho del titular de la marca de la Unión, en este caso cuando un tercero utiliza la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca, por ejemplo en accesorios o piezas de recambio. En el caso objeto de esta sentencia, en 2017 un fabricante de automóviles que era titular de una marca de la Unión figurativa, que son cuatro anillas entrelazadas, inicia acciones frente a un particular que en el marco de su actividad vende rejillas de radiador que son adaptadas y diseñadas para un modelo antiguo del fabricante de automóviles. Dichas rejillas llevan un elemento que está destinado a fijar el emblema de la marca. De modo que en 2020 el Tribunal Regional de Varsovia decide suspender el procedimiento para plantear una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Estas cuestiones se pueden resumir en dos grandes puntos. El primero de ellos versa sobre la interpretación del artículo 14.1c. En el sentido de si este artículo, si su interpretación permitiría prohibir a un tercero hacer uso del tráfico económico de un signo idéntico o similar, empieza a hacer cambio de automóvil cuando ese signo pueda constituir un elemento de fijación para un accesorio del automóvil. En segundo lugar, si los artículos 9.2 y 9.3 del reglamento, teniendo en cuenta que en marcas no se prevé la cláusula de reparación que sí que se prevé en el reglamento de modelos y dibujos comunitarios, sí, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, se puede interpretar que el tercero, en este caso, hace uso de un signo de manera que puede menoscabar alguna de las funciones de la marca. Respecto a este último punto, en relación con los artículos 9.2 y 9.3, el Tribunal, en primer lugar, señala que no es posible realizar una interpretación del artículo 9 del reglamento que pueda dar lugar a aplicar por analogía la cláusula de reparación que sí que se conocen diseños. En segundo lugar, precisa que los artículos 9.2 y letras A y B, si bien facultan al titular de una marca a prohibir al tercero utilizar un signo en las condiciones que hemos visto, hay que matizarlo y es que el ejercicio de este derecho por parte del titular queda reservado a aquellos casos en los que el uso por parte del tercero, pues, menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca, tanto la función esencial, que es la identificación del origen empresarial, como cualesquiera otras. Por lo tanto, en el presente supuesto, corresponde al juez nacional, pues, determinar si la forma del elemento de esa rejilla del radiador es idéntico o similar a la marca figurativa de la Unión y si la rejilla del radiador es similar a uno o varios productos del que sea titular, pues, el titular de la marca de la Unión. En relación con la primera de las cuestiones, el Tribunal de Justicia señala que al final el objetivo de limitar el derecho de exclusiva de la marca, en estos casos sencillamente que, pues, un proveedor de productos o de servicios que son complementarios puede informar al público de que existe un vínculo funcional entre sus productos y los del titular de la marca. Ahora bien, esta limitación debe siempre realizarse, pues, conforme a las prácticas leales o comerciales. En este caso, el Tribunal de Justicia considera que tanto de la resolución remitida como de las observaciones de las partes, se desprende que la elección de la forma del radiador de la rejilla, la voluntad es sencillamente que se parejera lo máximo a la original y el tejubre, pues, considera que este uso excede de lo que contempla el 14.1c. Por lo tanto, concluye que en este sentido este artículo sí que se puede interpretar de manera que se pueda prohibir al tercero, pues, emplear el signo en las condiciones que lo está haciendo. Así que nada, eso es todo y le paso la palabra a mi compañera Paula. Gracias, Alexandra. Buenos días. Pues bien, yo hoy os traigo las principales novedades en materia de inteligencia artificial, entre las que tiene especial relevancia la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial o AI Office. El pasado 24 de enero, la Comisión Europea puso en marcha el paquete de innovación en materia de inteligencia artificial para dar apoyo a las empresas emergentes de inteligencia artificial y las pymes. Esta apuesta en marcha es consecuencia del acuerdo provisional que, como comentamos en un flashista anterior, se alcanzó el pasado 8 de diciembre en relación con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este paquete de innovación en materia de IA abarca, en primer lugar, una modificación del Reglamento UE 2021-1173, por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europeo. En segundo lugar, una comunicación de la Unión Europea sobre la puesta en marcha y la innovación en materia de inteligencia artificial, conforme a la que se llevarán a cabo ciertas actividades adicionales relacionadas con la inteligencia artificial, como el apoyo financiero a la inteligencia artificial o el fomento de las inversiones públicas y privadas en empresas emergentes de inteligencia artificial. En tercer lugar, la decisión de crear una Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Esta decisión de creación de la Oficina Europea se divide en varios expositivos y nueve artículos en los que se desarrollan los cometidos que tendrá esta Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que son los siguientes. Por un lado, la implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial a través de la realización de distintas tareas, como, por ejemplo, el desarrollo de herramientas para evaluar las capacidades de los modelos de IA de propósito general o la supervisión de la aplicación y el cumplimiento de las normas sobre modelos y sistemas de IA de propósito general. En segundo lugar, la cooperación de los interesados mediante varios mecanismos, como, por ejemplo, el establecimiento de foros de cooperación con los proveedores de modelos y sistemas de IA y la realización de consultas periódicas a estos interesados. Otra de las tareas es la cooperación intersectorial dentro de la propia Comisión Europea y la cooperación interinstitucional e internacional. La creación de esta Oficina se enmarca dentro del sistema de gobernanza de la Inteligencia Artificial Europea que se ha querido crear y que se acordó en el acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo que ya os comentábamos en este flashit anterior. En este sentido, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial no será el único órgano de gobierno existente en materia de IA en la Unión Europea, sino uno de los órganos junto con las autoridades nacionales, que por ejemplo en el caso español será la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, el European Artificial Intelligence Board, el Consejo Asesor y el Panel Científico de Expertos Independientes. Como apunte final, simplemente añadir como novedad adicional en materia de inteligencia artificial que el pasado viernes 2 de febrero se acordó el borrador de texto de reglamento de IA por el CORREPER, el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea. Como siguiente paso, el reglamento de inteligencia artificial deberá adoptarse mediante una votación conjunta de las comisiones INCO y LIBE el próximo 13 de febrero y en el Pleno del Parlamento Europeo el 10 y 11 de abril de 2024. Tras eso está previsto que se publique en el diario oficial en mayo y que entre en vigor a finales de mayo o junio. Eso es todo por mi parte y ahora paso la palabra a Miquel Perrera. Muchas gracias, Paula. En efecto, el camino hacia el reglamento de inteligencia artificial parece que se va despejando con esta votación del viernes que además fue unánime y por tanto quedaron despejadas esas dudas sobre si Alemania o Francia en particular iban a poner dificultades que cabía esperar por la defensa que habían expresado de algunas de sus empresas locales que consideraban que quedaban de algún modo postergadas en la carrera por las exigencias del reglamento. Ahora habrá que esperar a esta resolución o votación en el Parlamento que probablemente ya no va a deparar sorpresas y seguiremos por tanto trabajando a fondo en el reglamento. Por mi parte, muy brevemente, quería apuntar también, aunque es una cuestión de diciembre, que en los trílogos, en las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, se llevó también a un acuerdo provisional sobre el paquete de reforma de la normativa de diseños, tanto la directiva como el reglamento de diseño comunitario. Por tanto, habrá que estar también atentos a la aprobación y a las características del texto final que moderniza la regulación de estos derechos de protección. Precisamente en materia de diseños, el Tribunal General, no el de Justicia, sino el General de la Unión Europea, el pasado 24 de enero, reafirmó en una sentencia la validez del diseño de los bloques de Lego, que varias veces ha sido impugnado y confirmó esa validez al considerar que puedan pararse en la excepción de esos productos o elementos modulares que se prevén en el artículo 8.3 del reglamento de diseños comunitarios o de dibujos y modelos comunitarios. También nos parece interés y trataremos en el blog próximamente una sentencia en materia de patricinio deportivo en relación con una posible competencia desleal cuando una persona tiene un contrato para patrocinar un determinado producto deportivo y finalizado ese contrato, ficha por otra marca que le ofrece unas condiciones más favorables. Y allí hay una discusión sobre si ha podido haber inducción a la infracción contractual como acto de competencia desleal y la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona relativamente reciente, de 30 de noviembre, considera que no lo hubo por las circunstancias del caso y que en cualquier caso no basta el hecho de ofrecer unas mejores condiciones para que se estime que hay una inducción a la infracción contractual aunque esas mejores condiciones puedan animar a la persona a fichar o a suscribir esas otras condiciones sino que es necesario que concurra un elemento subjetivo en la conducta del inductor que debe estar cargada de ese elemento intencional para que pueda apreciarse realmente un acto desleal que tiene por finalidad provocar una infracción contractual del tercero. Y por último, solo mencionar, ha salido en prensa una sentencia muy novedosa sobre los NFTs una sentencia del tribunal, perdón, del juzgado mercantil número 9 de Barcelona que resuelve en primera instancia un contencioso entre Vegap y Mango que reclamaba contra Mango por la realización de tres NFTs de obras de Joan Miró, de Antoni Tapis y de Miquel Barceló que fueron expuestas en redes sociales y en el metaverso de Central Line y en el marketplace OpenSea y entiende el juzgado mercantil que no hubo tal infracción veremos si el caso queda aquí o si se recurre y si hay más recorrido para este contencioso y con ello doy la palabra a Albert que pondrá punto de final esta sesión. Muchísimas gracias Miquel y muchísimas gracias a todos por la atención prestada en una nueva sesión de Flashy. Termino con los mensajes que también ya empiezan a ser habituales en nuestras sesiones. En primer lugar, que os esperamos para la próxima sesión que vamos a celebrar el 5 de marzo en la que esperamos que nos podamos ver y os podamos informar de las novedades que se vayan produciendo en esta semana. Mientras tanto, naturalmente, podéis seguir casi en directo esas novedades consultando o bien nuestro blog del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnología de Cuatro Casas o bien descargándoos en vuestros dispositivos móviles la aplicación Propiedad Intelectual Cuatro Casas en la que podéis también recibir las novedades que vayamos resaltando en nuestro ámbito de práctica. En cualquier caso, de nuevo, agradecemos muchísimo la atención y os deseamos que tengáis un buen mes y esperamos veros en marzo. Hasta entonces, muchísimas gracias.